¡No irás a ningún sitio! ¡Avantarás mucho más, mierda! ¡Para, vete! ¡Buen insulto! ¡Buen insulto! Hay que tomar nota ese insulto, me gusta mucho Me parece extraño ver tan alegre a un hombre incapaz de andar ¿Estás de broma? Es el mejor día de mi vida El curtidor pagará por este pie Sin duda la salud vale mucho más que eso Si no pudiese demostrar nada, tendrías razón Pero aquí entras tú en juego, amigo ¿Y qué crees que puedo hacer? Encontrar a los bobos que la robaron Devuelve la piel y limpia mi nombre ¿Quién robó la piel del león? Le di la espalda un instante a la piel del león Y un bandido salió corriendo con ella Lo perdí entre la gente Sucedió en el barrio egipcio y... Claro, los guardias me echaron a mí la culpa Es duro ser egipcio en Alejandría Descuídala, encontraré ¡Corre! Vea por la piel, estaré bien Solo necesito descansar la pierna Y se fue y se va caminando, ¿sabes? Yo si me dijeras Como es el dulce, a lo mejor te echaré un cable Pero la verdad cuando has dicho el nombre No me sonaba, no me sonaba de nada No tengo ni puta idea de... De como se llama eso Pero ese que es Una mona Claro también El curtidor estaba mintiendo Ese pellejo no vale nada. Griegos, ya sabes. Robarle fue pan comido. Tiene pieles para aburrir. Esto es mejor que pescar. Protege al Cali a toda costa. ¡Mierda! ¡El Neve en peligro! ¡Trágate esto! ¡Me estoy quemando! ¡No! ¡Apágate! ¡Pero al Resident le queda una hora! Pues a mí me quedan 10 minutos. pobre animal el azul no es color para un león me va a tirar a la cama no vamos no te haces a la idea como te vas a dormir tres días seguidos bueno tres días seguidos no pero pero ese hombre es un ladrón el perjudicado soy yo la piel me la robaron a mí y si la quiere recuperar deberás indemnizarlo por los daños y pedir perdón a serapis de rodillas así responde extorsionando vale me temo que a serapis y a mí nos queda un largo camino por delante bendiciones hermano quisiera volver a servir a serapis si fuese menester se me ocurre una cosa hay guardias que están malversando la comida ofrecida a serapis recogen el diezmo y además se quedan el doble para ellos lo llevan a su arsenal para compartirlo con sus fila que ahora que la gente tiene hambre me temo lo peor es literal pero te me encargará de que es porque en el sentido del muelle que me ha dicho pavo y de repente se va en plan es que tampoco era tan importante adiós lo voy a hacer pero porque yo quiero si el del palo lo voy a hacer Serapis, la serpiente tendrá su respuesta Por favor Serapis, me preocupa En eso tienes razón Pero no sabe expresarlas con claridad ¿El qué? ¿Así? Las obras de Arquímedes, Platón, Safo y Aristóteles ¡No! Cero de Zorra La hace 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 Zorra ¡Eh! ¡Sus! ¿Tran tus garabatos para hacerles compañía? ¿Están todas ahí dentro? Seguramente sí ¿Entonces podrás copiar esto? Porque este hombre tiene literalmente Todo ¡Fuera de ahí! Esta es la comida que deseo ¡Bloqueadlos! ¡Necesito librarme de ello! ¡Te vas a arrepentir! ¡Serás pasto de gusanos! Vale Los guardias debéis defender la ley Patético Le daremos un mejor uso a esta comida La comida vendrá muy bien a la gente ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé por dónde tengo que ir Hostia, perdón Vale, por aquí Un carro de comida, como solicitaste Los guardias de la faraona lo donaron de buen grado Esto, Senni, es más de lo que esperaba El pueblo recibirá hoy dones de Serapis Que tu paso sea ágil gracias a él, sacerdote Igualmente, Medjay Ahora sí, Mercader Voy contigo ¡Gracias! 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 Ahora sí, señor. De su madre que los dioses la enviaron para hacer una mejor Alejandría. ¿La enviaron? Ya tengo a tu guardaespaldas, Kara. Que no se repita lo de la última vez, hija mía. Espera, esto no es lo que habíamos hablado. Medjay te cubriré de dracmas siempre y cuando ella esté a salvo. Kara, la recepción es esta noche. Debes estar preparada. Por supuesto, padre. No me la perdería. Me alegro mucho de que hayas venido a ayudarme. Llegaremos pronto a casa. Tranquila. Claro que sí. Gracias, toro mío. Eres igual que Hércules. Creo que te llamaré así. Mi Hércules. ¿La puedo matar? Por fin. Cambio de planes, Hércules. ¿Cómo? Ni hablar. Niña, es hora de volver a casa. No voy a ir. ¿Sabes lo aburridos que son los sacerdotes? No. Quiero ir al Mercado Central. Dicen que hay telas persas nuevas. Las necesito. Si no, ¿qué? Si no, gritaré. Eso atraería a la guardia. Aunque sobrevivieses, papá se enfadaría bastante. ¿Y eso? No es la mala lista. La parte de la ciudad es tan rústica. Se nota enseguida. Aquí llevan un estilo de vida sencillo. Pegaso se muere de ganas de volver conmigo. Cómo no. Tu caballo se llama Pegaso. Jovenama, es un placer volver a verte. Como requeriste, la hemos cerrado de nuevo. Eso es. ¿Era tan complicado? ¿Me vas a pagar? El trato era llevarte a casa. No pagarte cosas. No creo que a mi padre le gustase que discutiésemos este tema delante de un desconocido. Por supuesto, claro. Lo hablaré con tu padre. Ay, Pegaso. Seguro que me has echado de menos. Pues claro, preciosidad. Solo te faltan las alas. Vamos, guardaespaldas. La podemos matar. Ya basta. Te llevaré a casa, princesa Kara. Sois todos iguales, unos viejos aburridos. Nunca me puedo divertir. Debería dejarte aquí. ¿No vas a cumplir con tu obligación de llevarme? Si me voy, ¿quién lo sabrá? Tu conciencia lo sabrá, desde luego. Mira ahí, guardaespaldas. Es donde tuve mi primera discusión con un soldado. Seguro que se sintió agradecido. Hay que pasar por el mercado a por más telas. Te llevaré a tu casa. No me dejes, por favor. Pegaso, no te puedes alejar tanto. Vuelve aquí, ahora mismo. ¿Por qué se ha bajado? Te llevaré a tu casa como acordé con tu padre y a ningún otro lado. Vamos, en marcha. Que sepas que has arruinado la posibilidad de conseguir telas perfectas. ¿Hay muchas telas distintas? Bueno, vale. Eres mucho más serio que mis guardaespaldas habituales. Pues vamos por aquí dentro. ¿Puedes darte prisa, guardaespaldas? ¡Tengo nombre! Ahí estás, chica. No vuelvas a dejarme nunca. Valle. Ah, así que sabes mi nombre. Sabes, me acuerdo de todos sus nombres. ¿Qué nombres? De mis guardias. Cuando puedo, envío regalos a sus familias. ¡Valle, gasta la polla! ¡Vale, gasta la polla! ¡Vale, gasta la polla! ¡Cuidado, que voy! ¡Sí! ¡Popó! ¡Udís mi erinta yégoná! ¡Oh! Apartada, ¿qué problema tienes? Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Wow! ¡El juego es precioso, tío! ¡Ya estamos cerca! ¡Por fin! ¡So! ¡Al fin! ¡Unas telas que tienen buen aspecto! ¡Oh! ¡Cuánto pesa! ¿Te importa ayudarme? ¡Vayek! ¡De caso! ¡Me la han robado! ¡Quédate aquí! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Fuera! ¡Eso! ¡No escaparás! ¡Oh, ya! Vale Ya está Tranquila, chica Vamos a casa La revoltosa de tu dueña te... De gaso, ¿eh? Me gusta Le pega a un caballo Le caerías bien a Aya Por aquí, Bayek Y como Pegaso cojeaba, Bayek fue a ver Cómo estaba su herradura Solo se ha ido un momento Había oído algo de alboroto Pero según lo que dice mi princesita Eres el héroe del día ¿Puede ser mi guardia para siempre? Por favor, padre ¿Cuánto cuesta contratar a un medjay Permanentemente? No me voy a quedar aquí mucho Vaya Deja que te dé el salario de un héroe Por la labor de un héroe ¿Cuánto me ha dado? ¡500! ¡Eso es lo que cuesta un héroe! Quiero el más barato La verdad No me entes Yo Ya he terminado Cuesta mal la zorra La verdad es que sí La verdad es que sí Bueno gente Ahora sí Me muero La verdad es que sí